Ahora déjeme que le cuente cuál es mi mirada desde el punto de vista editorial con la mayor honestidad intelectual posible. Es que en estos días se ha desatado un verdadero tsunami contra Cristina. La cantidad de información y documentación que aportaron los arrepentidos ante la justicia dejaron desnuda a Cristina. La tienen acorralada. Ya nadie puede dudar que fue la jefa de una asociación ilícita destinada a enriquecerse con el saqueo del Estado, como lo definieron en los expedientes los fiscales Gerardo Polichita e Ignacio Maíques. Está claro, está absolutamente claro que cuando Néstor se murió, ella asumió la conducción política de su espacio, por supuesto, pero también la gerencia administrativa de coimas, lavado y mega corrupción de Estado. Mire, no quiero andar con eufemismos, no es mi estilo. Nunca se cometieron tantos delitos por tanto dinero y durante tanto tiempo. Los Kirchner batieron todos los récords de bulimia por el poder y por el dinero y produjeron los 12 años de mayor corrupción de la historia argentina y probablemente del mundo. Fíjese que Laura Alonso, la que encabeza la Oficina Anticorrupción, dice que están en el Olimpo los...